Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me conservas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en mi piel No temas que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que La que me impide esas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Amor Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en mi piel No temas que yo jamás te dejaría No temas que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en mi piel No temas que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí No temas de claro que hay en mí Lear, la que todo el mundo No temas que yo jamás te dejaría Gracias.